Entonces, las críticas honestas a la obra creo que es lo mejor que puede recibir un escritor, porque si uno se lee tu libro y le interesa lo suficiente como para construir una argumentación crítica opuesta a lo que piensas, es que ha hecho el esfuerzo, se lo ha leído y le ha motivado lo suficiente como para argumentarlo. Luego, las críticas deshonestas a la obra, que es otra categoría de críticas, pues no me gustan. No me gustan porque de alguna manera minusvaloran el esfuerzo que has hecho. A mí que uno diga, ¿no has entendido a Marx? Claro, si lo dices después de haberte leído el libro y de llegar honestamente a la conclusión de que no he entendido a Marx, me parece fantástico que lo digas. Pero si tu objetivo es desprestigiar el libro porque no te gusta que alguien critique a Marx y sin haberte lo leído…